Cuando se encontraba viendo el partido entre Colombia-Brasil por eliminatorias al Mundial Yersen Michel Cruz Cardoso, de 30 años de edad, fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, sacaron un arma y le dispararon en varias ocasiones. El hecho se dio este domingo en cercanías a la cancha del 1 de mayo con una 5 de Barranca Bermeja. Bueno, primero decir que los planes estaban perfectamente activos, estábamos precisamente acompañados por Policía Nacional, haciendo lo que es la verificación en los diferentes establecimientos de comercio. Infortunadamente se nos presenta este hecho lamentable, un ataque sicarial donde fallece una persona. Se está verificando, como se dice, los móviles, por supuesto, de este homicidio que rechazamos como autoridades y estaremos atentos a lo que ha de ser el resultado de las investigaciones que realizan las autoridades de Policía Judicial para establecer los móviles, pero sobre todo los responsables de estos hechos que, por supuesto, preocupan a la comunidad en Barranca Bermeja. Las balas se alojaron a la altura de su pecho. Por la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde minutos más tarde, pese al esfuerzo de los galenos, falleció. Ante esto, el secretario del Interior habló de los operativos que se tenían previstos para este domingo. Bueno, hay que decir que los operativos estaban activos desde el día viernes, sábado y domingo, ayer en pleno partido, como se dice, teníamos activados lo que son los promotores de convivencia, acompañados por la Policía Nacional, pero es importante realmente la información de primera mano que nos pueda suministrar la comunidad. De la mano de la comunidad nosotros podemos dar unos resultados que seguramente van a redundar en beneficio de la percepción de seguridad y las cifras, que, por supuesto, como autoridades tenemos el compromiso de reducirlas. Se conoció que ya se está la investigación de este homicidio para determinar quiénes son los responsables. Gracias.